El Bar de Follivergier fue la última obra que realizó el pintor francés Édouard Manet en el año 1882. Manet nació en París en enero de 1832 y está considerado precursor del impresionismo, aunque prefirió no formar parte de las exposiciones colectivas ni ser asociado al movimiento. Abrió las puertas a la pintura moderna, aun cuando mantenía una formación tradicional y un gusto particular por el barroco español, adquirido en el momento en el que viaja a España y conoce el trabajo de pintores como Velázquez y Goya, influencia que se puede ver reflejada en obras como Olimpia y El Trapero, así como pinturas de gitanos, toreros y cantaores. Manet plasmó temáticas y técnicas durante su carrera artística, como la vida cotidiana, en la que en muchas ocasiones era crítico y quería mostrar la realidad, aspectos que terminaban generando polémica, como en la obra El bebedor de absenta o Almuerzo sobre la hierba. El bar de Folibergier es un ejemplo de esto, es un óleo sobre el lienzo que fue expuesto en el Salón de París en 1882 y actualmente se encuentra en el Corlin Institute of Art en Londres. Fue pintado un año antes de su fallecimiento, en pleno periodo del impresionismo, y es considerada una de sus mejores obras. La escena se sitúa en el cabaret parisino Folibergier, el primer gran local de variedades y uno de los primeros en poseer luz eléctrica, como se refleja en la araña de cristal del techo. A él acudían todas las clases sociales, aspecto que Manet quiso simbolizar con las bebidas o botellas, el champán y licores fuertes en relación con las clases altas y medias y la cerveza con las clases trabajadoras. Todo lo que hay en el cuadro es un reflejo, menos la barra y la camarera de mirada fija. En el espejo vemos que está conversando con un hombre, gracias a un engaño óptico que creó el pintor. El burgués, de rasgos poco definidos, habla con ella posiblemente con actitud insinuadora. El modelo fue Gaston Lourouche, amigo de Manet, con el que representaba a los caballeros que acudían a este tipo de lugares y pone en cuestión la doble moral. La joven de pelo rubio es Suzon, una camarera que realmente trabajó en el salón, que conocía a Manet y había posado para él. Está vestida con un corpiño de terciopelo largo y negro sobre una falda gris, que era el uniforme común entre las camareras de la época. Tiene una línea marcada por los botones y flores del corpiño que fijan la tensión en los pechos. Esta línea es un eje que da simetría a la composición, al igual que su posición central en el cuadro. Luce un collar y una pulsera similares a los que posee Olimpia, haciendo alusión a que practicaba la prostitución. La técnica del espejo provoca que el espectador forme parte de la escena. Refleja el resto de la sala en las actividades que implicaban las noches parisinas, como disfrutar de espectáculos como el que se aprecia en la esquina superior del cuadro con las piernas de una acróbata de zapatillas verdes.